Yo tuve muy molesto el fin de semana y me duele que un gobierno que yo tenía expectativa de que iba a corregir el déficit fiscal y tenía expectativa que sobre los gastos superfluos iba a trabajar principalmente para corregir el déficit fiscal y fundamentalmente sobre lo que es la desigualdad en el reparto de los recursos que tienen que ver con los subsidios a tarifas, a personas, si ustedes lo ven donde están concentrados, están concentrados en el AMBA ahí están los dos puntos de déficit o tres puntos de déficit que tiene la República Argentina ¿Por qué lo quieren corregir con la producción? ¿Por qué quieren grabar a la industria que genera trabajo en mi provincia, en la provincia de Santa Fe? Hay industrias que la están pasando del 0 al 15% la sacan del mercado, estamos exportando, generamos trabajo, es no entender, es no comprender la realidad, el ADN de la provincia de Santa Fe, del interior productivo, miren, yo conozco gente que hoy tiene 200 o 300 empleados y empezó hace 30 años atrás con un autógeno, con una soldadora y empezaron a trabajar y a cortar o torneros que arrancaron con un torno y hoy tienen fábricas, empresas y están exportando. ¿Esa gente por qué llegó hasta donde llegó a tener 200, 100, 300 empleados? Llegó porque todo lo que ganó lo reinvirtió, ¿no? Porque lo que ganaba lo llevaba a las Islas Caimán o a Ibiza o se despilfarraba la plata o le encajaba en el mundo financiero para ver si ganaba más plata ahí. Llegó porque el recurso que tenía, compraba una máquina mejor, invertía en tecnología, le pagaba un ingeniero, le pagaba una persona que innove, apostaba a la ciencia, apostaba a la tecnología. Y hoy son grandes empresarios. ¿Por qué los vamos a sacar de la cancha? ¿Por qué les vamos a hacer perder competitividad? Eso no está bien. Y si no le pido a los diputados de la provincia de Santa Fe que voten en contra. Que voten en contra. ¿Por qué hoy van a aumentar una vez más las retenciones a la harina y al aceite, de soja particularmente? ¿Por qué? ¿Por qué le van a aumentar los impuestos al maíz y al trigo? Está mal. ¿Pero qué es lo que está mal? Es no entender lo que sucede. Porque si alguien cree que las exportadoras se van a quedar con esa pérdida, no, se lo van a trasladar a los productores. ¿Y qué son los productores de aquí, de Esperanza? Son personas que la plata que ganan la invierten en qué? En maquinaria, en herramientas. ¿Y qué es lo que quieren? Que le rinda más su campo. Y no son grandes extensiones, no son 2.000, 3.000, 5.000 hectáreas. Son 60, 70, 80 hectáreas. Entonces, eso es lo que yo quiero que en Buenos Aires se entienda. Y si tengo que quedar solo en esa discusión, me voy a quedar solo. Pero no nos vamos a entregar, porque nosotros siempre vamos a defender a la producción. Porque en definitiva es defender una Argentina distinta, no es defender a mi provincia solamente. Es defender la Argentina en la cual yo creo. Estrándonos también, pero con tanta pasión, ¿no? Lo que le hace falta a la escuela. Y eso habla de la calidad de los docentes que tienen y que tenemos en la provincia de Santa Fe. De personas que les importa y que quieren la educación, que quieren a su escuela y que quieren fortalecer los aprendizajes en la provincia de Santa Fe. Así que para nosotros es un gusto. Nos comprometemos en ya trasladarle al Ministro de Educación los pedidos, que son todos pedidos que corresponden, ¿no? Que iremos resolviéndolos, algunos más rápidos, algunos con más tiempo. Porque como sabrán, la provincia está pasando por un momento crítico en las finanzas. Pero no vamos a parar este tipo de obras, de reparaciones que se necesitan. Porque si no, estaríamos teniendo un impacto muy negativo en lo que queremos priorizar. Que es la educación y son los aprendizajes. Gracias.